El Ámbito.com La Selección Colombia de Fútbol va por el título de la Copa América Estados Unidos 2024 ante su similar de Argentina, en partido a desarrollarse este domingo 14 de julio en el Estadio Hard Rock de Miami, a partir de las 7 de la noche. La ilusión en el pueblo colombiano está al máximo, y por eso nos dimos a la tarea de preguntarle a la gente, ¿cuál creen que será el resultado en este duelo crucial? Bueno, yo creo que queda aproximadamente unos 3 a 0, ganando obviamente nuestra Selección Colombia. ¿Colombia va a ganar 3 a 1? 3 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 0, gana Colombia. 2 a 1, ganando Colombia, por el favor de Dios. Gana 2 a 1 Colombia. El partido queda 2 a 0, mi hermano. Mi hermano, ya en la final se jugó. Con la ayuda de Dios, campeón Colombia. Porque ya se jugó ya el partido pasado, no hay que inventar más nada. Usted vio eso al final, ¿no la vio? Bueno. ¿Cómo queda el partido? 1 a 0, aunque sea 1 a 0 con la ayuda de Dios. ¿Gana Colombia 2 a 1? 3. Colombia, Argentina, fuera. 1 a 0, ganando Colombia. 1 a 0, ganando Colombia. Ganando Colombia 2 a 1. 2 a 0. 3 a 1, amigos. 3 a 1. 2 a 1, ganando. 1 a 0. Queda 2 a 0, favorable a nuestro país colombiano. 2 a 1, ganando Colombia. 2 a 1, ganando Colombia. 3 a 0. 2 a 1. 2 a 0 de Colombia, va ganando. 2 a 1. 2 a 0. 2 a 1. El partido Colombia en Argentina, con la gracia de Dios y de María Santísima y de todos los colombianos, va a quedar 2 a 1, ganando Colombia. 2 a 1. Hermano, 2 a 1. Moral. 2 a 1. 2 a 0, ganando Colombia. 3 a 1. Sin duda, la motivación es gigante. Tanto que algunos se atrevieron a pronosticar quiénes serían los autores de los goles en el duelo de la finalísima entre colombianos y argentinos. Goles de James Rodríguez, Lucho Díaz y Lerma. Lucho Díaz. Y también va a meter goles, ¿cómo se sacaron el partido? ¿Cómo se sacaron el partido? Río, ¿qué? Río, Río. Luchito, Borja y James. Borja y James Rodríguez. James y Luis Díaz. De James Rodríguez y Luis Díaz. James y Richard Ríos, esos son los firmes ahí. De día, mañana es el día de día, los dos van a ceder, si la Conmebol no mete la mano. Va uno de Luis Díaz, uno de James Rodríguez y no se diga más. Hermano, el que lo haga, bendito sea al Señor de Dios, multiplique y le bendiga grandemente. El que lo haga, cualquier ego igual. El que lo haga, ahí no hay excepción de personas porque todos juegan bien, todos son humildes y nada es soberbio. Si fueran soberbio, perdieran. Porque el que era soberbio una pasada, ya lo sacaron. De Lucho Díaz y James Rodríguez. Goles de Luchito y de... ¿De cómo es? James. De James. Claro. Gol de Luis Díaz. No sé, de James. Goles de Lucho y Richard Ríos. Goles de James y de Luchito. Goles de James y de Lucho Díaz. Dos hace James y uno Lucho Díaz. Goles de Falcao, perdón, de James y de Lucho. Gol gana Colombia, gol de Córdoba. Y los goles van a ser con Lucho. Lucho es un perraco que está en el fútbol colombiano, ha despertado mucho. De James y Lucho Díaz. De James y Luis Díaz. De Luis Díaz, de James y de Richard Ríos. Jame y Luis Díaz. De Luis Díaz y James Rodríguez. De Arias. No, ¿cómo que se llama ese muchacho? Él. De Luis Díaz. De James y Lucho Díaz. De James y de Luis Díaz. Y los goles van a ser de John Arias y de James Rodríguez. Puede ser de Luchito, como también puede ser de James. Goles de Lucho Díaz, en que no puede faltar Jamesito, el jugador de la Copa América. Uno de James y el otro de Arias. De Luis Díaz y de James Rodríguez. De James, de Díaz y Córdoba. Así las cosas, todo está servido para vivir uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol tricolor. Argentina-Colombia, domingo desde las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!